La seis veces campeona mundial de patinaje, Andrea Cañón, volverá a competir en representación del Cesar. La vallanata asegura estar muy feliz por representar nuevamente las banderas del departamento. La patinadora cesarense, seis veces campeona mundial, Andrea Cañón, volverá a competir en representación del Cesar, gracias a los esfuerzos del gobernador Luis Alberto Monsalvo, quien trabaja fuertemente para consolidar al departamento en el alto rendimiento, a través de los deportistas que hacen parte de diferentes disciplinas deportivas. La llegada de la deportista cesarense se logró luego de una serie de aciertos que se han venido liderando desde la Secretaría de Recreación y Deportes en esta disciplina para catapultar el talento de los jóvenes que integran la selección Cesar de patinaje. Tal es el caso de la contratación del profesor Abel Paola, entrenador de la selección Colombia de patinaje como nuevo entrenador de la selección Cesar. Por su parte, la campeona mundial no ocultó su alegría con la noticia de su regreso al departamento y representar nuevamente las banderas del Cesar. La llegada oficial de la deportista cesarense será después del mes de julio, tiempo en el que se integrará nuevamente a la selección Cesar, buscando consolidar el equipo que representará al departamento en los próximos Juegos Nacionales del 2023. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, interior Mercado Nuevo Valledupar. Abibulet de la Costa.